... en Roma. Este martes, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, sostuvo dos importantes encuentros. El primero, con empresarios italianos, muchos de ellos con negocios en nuestro país, y el segundo, con cubanos residentes en Italia, funcionarios de nuestra embajada en esa nación europea y representantes de grupos de solidaridad con Cuba. Ustedes no se han detenido y han mantenido la cooperación y el intercambio con Cuba, expresó el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a representantes del empresariado italiano durante una reunión de trabajo en Roma. A todos, les habló sobre lo alcanzado en la colaboración económica entre Cuba e Italia y en lo que se puede avanzar aún más. Estamos en un momento muy importante por el nivel de relaciones que existen entre nuestros países, Italia y Cuba. Esta visita es una expresión de ellos. Italia es el quinto socio comercial en magnitud de intercambio comercial con nuestro país. Y, por supuesto, los protagonistas de ese intercambio, las personas que están más involucradas en este intercambio, son precisamente ustedes. Nosotros sabemos también en las condiciones en que ustedes han apostado por Cuba, en las condiciones en que se han mantenido con firmeza en la cooperación con Cuba. El presidente Díaz Canel le agradeció a los empresarios italianos por permanecer al lado de Cuba en tiempos en que el gobierno de los Estados Unidos ha recrudecido su política de bloqueo contra nuestro pueblo. Para nosotros es muy importante, por esas razones, la presencia del empresariado italiano en Cuba. Hoy, de hecho, ustedes están presentes en los principales programas de desarrollo de nuestro país y aspiramos a más. Yo creo que ha funcionado muy bien el comité empresarial entre Italia y Cuba. Y nosotros hemos ido dando un grupo de pasos en estos momentos con relación a la inversión extranjera y estamos promoviendo también la presencia de la inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista dentro de Cuba. En Cuba están acreditadas alrededor de medio centenar de representaciones empresariales italianas y varios negocios en la zona especial de desarrollo Mariel. Algunos de ellos comentaron en el intercambio sus experiencias, particularmente la de una empresaria feminista que residió en nuestro país a finales de la década del 80. Yo tengo un encargo ahora institucional aquí en Italia porque soy presidenta de la mujer empresarial de Commercio, que es la mayor asociación de empresas aquí en Italia. Entonces, yo me ocupo de emprendedoras y del desarrollo también de la mujer empresarial. Y entonces, me gustaría ayudar a todas las empresas femeninas, sobre todo, que quieren invertir en Cuba. Yo creo mucho en este país y creo que el tema del bloqueo, eso es algo importante que quiero decir, no es más un tema político. Ese es un tema económico que no entra nada a la política, porque de verdad hace mucho daño a las empresas que quieren invertir en el país. Lo que pensamos, pero también, es que en este momento tenemos que ser mucho más creativos nosotros también. Y tenemos que apoyar en esto el beneficio de Cuba, que es también nuestro beneficio al final, para seguir creciendo juntos. Y estamos trabajando duramente en conjunto por todo lo que son nuevos medios de sistema de pago, nuevos sistemas para el turismo, de apoyo al turismo, de sustitución de importaciones, así como producciones nuevas en el mercado. Y en todo eso seguramente iremos siempre pidiendo y siempre hemos tenido vuestro apoyo para ir desarrollando rápido estas cosas, porque hoy, como usted dijo, tenemos las nuevas empresas privadas. Y la empresa privada va mucho más rápido. Y tenemos también nosotros que ir más rápido. En este encuentro, el presidente cubano les ratificó la invitación a los empresarios italianos para que participen en la próxima Feria Internacional de La Habana, que tendrá lugar entre el 6 y el 11 de noviembre de 2023. Casi al finalizar la jornada en Roma, el mandatario sostuvo otro intercambio, esta vez con cubanos residentes en Italia y una representación de los diferentes grupos de solidaridad con Cuba que existen en la nación mediterránea, a quienes agradeció por todo lo que hacen en Europa en defensa de su patria y de la revolución cubana. Por eso teníamos que verlos ustedes antes de partir de aquí de Italia, por todo lo que han representado en apoyo, por toda la confianza que dan, por lo que significa que sabemos que no tenemos fracturada la unión como país con los cubanos que están recibiendo en el exterior, que son cubanos que quieren a su país, quieren a su patria y, por supuesto, la solidaridad. En el encuentro en el que también participaron funcionarios de la Embajada Cubana en Roma y sus familiares, Díaz Canel habló de la solidaridad italiana de las complejidades que vive el pueblo cubano causadas por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Por su parte, varios representantes de organizaciones italianas solidarias con Cuba expresaron al presidente y a nuestro pueblo su agradecimiento. Gracias, gracias presidente. Le representa un pueblo, una nación, una revolución. No ci sono parole per esprimere tutto quello che la nostra asociazione e tutti i compagni presenti le rappresentan. Gracias veramente. Con este encuentro entre hermanos y amigos concluyó el presidente Díaz Canel su breve pero intensa visita a Italia, la primera que realice en su condición de jefe de Estado a la nación europea y que desde ya abre nuevos caminos en las relaciones entre Cuba y la República Italiana. Desde Roma, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano.